¿Cuántos participantes esta mañana? ¿Cuántos? Pues vamos a ver cuántos se presentan el día de hoy. ¿Cuál va a ser el recorrido más? El recorrido es de 5 kilómetros y de 3 kilómetros. Sale primero a las 9 de la mañana el de 5 kilómetros y a las 9.20 saldrá el de 3 kilómetros. ¿Premios para los ganadores? Muchísimos. Aparte de, bueno, el premio de estar corriendo y estar festejando, porque esto es una fiesta, lo más importante es un trofeo que se le da al instituto que lleva a la mayor cantidad de estudiantes a participar. En nombre de su instituto, se llama el trofeo Espíritu Universitario. Además, hay premios para cada una de las categorías y las ramas y, bueno, algunos regalos que vamos a rifar. Qué interesante, ¿no? Que año con año incrementa la participación. Sí, definitivamente. Es una carrera de las más grandes de la ciudad. Realmente es un ambiente de algarabía, de fiesta. Y, bueno, muy contentos de que la universidad cumpla 45 años.